Soy joven y eterna a cualquier edad. Conozcan a la super diva Jennifer López. La estrella que desafía el paso del tiempo siempre ha estado en la mejor forma a lo largo de décadas de su carrera, la cual sigue siendo muy fuerte. En el año 2000, a la edad de 31 años, llevó aquel famoso vestido de los premios Grammy, pero después de 19 años parece que no ha envejecido ni un solo día. De hecho, el vestido actualizado en 2019 es incluso más sexy que el original. Ahora en 2024, J-Lo tiene 54 años, pero en una entrevista con US Weekly dijo Entonces, ¿cuáles son sus secretos para lucir joven y vital? Echaremos un vistazo a su rutina de ejercicios, así como a lo que come para el desayuno, almuerzo, cena y snacks. También veremos lo que evita comer para mantenerse saludable y compartirá tres suplementos por los que jura fidelidad. Así que permanezcan hasta el final para todos los detalles jugosos. Las rutinas de ejercicio de J-Lo. Al despertar, todos nos encontramos sin maquillaje. Para ella, no hay distinción alguna en comparación con los demás. En esta realidad, el esfuerzo y el autocuidado son imperativos, no hay atajos. A Jennifer le gusta sudar primero en la mañana en su apretada agenda. Cree que el ejercicio es generalmente un factor motivador en su vida. No es un secreto que el fitness es una parte muy importante de mi vida. Creo que hay una correlación positiva entre el ejercicio y la salud mental. Jennifer se ejercita al menos tres o cuatro veces a la semana. Aunque la superestrella tiene un entrenador en cada costa, Tracy Anderson en Los Ángeles y David Kersh en Nueva York, tener un entrenador personal puede no ajustarse a nuestro presupuesto, pero deberíamos tomar lecciones de su actitud. Muy raramente me salto mi entrenamiento. A veces trabajo demasiado tarde la noche anterior y estoy como, uff, no puedo hacer esto. Pero me digo a mí misma, solo hazlo. Es solo una hora. Es solo hablar contigo misma para no ser una vaga. Para hacer su rutina de ejercicio divertida, mezcla baile en su sesión de entrenamiento personal. Incorporaría pesas ligeras para los brazos y movimientos que se centran en el trasero y los muslos y activan el core en baile libre. Cuando quiera adelgazar un poco, Jan aforará 30 minutos de cardio y luego 30 minutos de entrenamiento de resistencia en una sesión. Su régimen de fuerza comienza con las piernas, luego espalda y hombros y termina con trabajo de core para un entrenamiento total del cuerpo. El entrenamiento de fuerza es tan importante que dice. Creo que a medida que crecemos y maduramos, empezamos a perder músculo y empiezan a dolernos. Cuanta más fuerza podamos obtener en nuestro cuerpo levantando, es realmente algo que me hace sentir fuerte, capaz y empoderada. Eso, junto con estirarse, mantenerse ágil y móvil, son las cosas más importantes. Ahora vayamos directamente a aprender sobre cómo J-Lo come saludablemente. Desayuno. Sabes que tienes que comer bien, normalmente comienzo con un batido en la mañana. Revela que usualmente comienza su día con un batido, yogur griego, puedes incluso agregar un poco de miel si quieres, algo de limón. Su sabor favorito es una mezcla saludable de bayas, yogur griego, canela, miel, cubitos de hielo, un chorrito de limón fresco y una cucharada de proteína en polvo. Su entrenadora, Tracy Anderson, dice. Jennifer necesita combustible realmente bueno para todas las cosas que está haciendo. Es todo orgánico y está todo muy bien pensado con el equilibrio de proteínas de muy alta calidad y alimentos ricos en nutrientes. Almuerzo de J-Lo. Justo antes del almuerzo empiezo a tener mucha hambre, comeré como un poco de fruta, una barra de proteína o algo así, pollo y ensalada, verduras o quinoa. Ella aplaca su hambre con una combinación alta en proteínas y baja en carbohidratos como pescado con una ensalada de brócoli, calabacín y pimiento en vinagreta. Según el chef de Jennifer, Calvin Fernández, en sus propias palabras. Sé que a Jennifer no le encanta el salmón, así que si estoy cocinando salmón para la mesa, siempre tengo que hacer una lubina o un lenguado o bacalao para Jennifer, porque simplemente no es fanática de la textura y el sabor del salmón. Cena de J-Lo. Por la noche, a veces solo como lo que quiero, para ser honesta, creo que mucho tiene que ver con el control de porciones. La comida nocturna de Jennifer también es una combinación de alta proteína y baja en carbohidratos. Opta por proteínas magras emparejadas con quinoa. Se siente como arroz y frijoles con los que crecí. De hecho, es científicamente cierto que la quinoa es ligeramente más alta en nutrientes como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc en comparación con el arroz. Eso significa que la estrella se enfoca principalmente en proteínas y vegetales, junto con un poco de grasa saludable de los aderezos de ensalada en la cena. Consumir una mezcla de proteínas y carbohidratos es la mejor manera de ayudar a tus músculos a recuperarse después de un entrenamiento. Jennifer se aleja de la comida chatarra como las papas fritas entre comidas, pero siempre planea para antojos inesperados. Siempre llevo fruta y verduras conmigo para darme algo en que picar. El amor de J. Ló por los vegetales verdes. Comemos muchos vegetales verdes, espárragos, coles de Bruselas, brócoli y col rizada. Me encanta cocinar muchas cosas. Me encanta cocinar comida puertorriqueña porque con eso crecí. Agua de coco. Jennifer bebe mucha agua. Agua, agua, mucha agua. Créanlo o no, sí ayuda a mantener tu peso bajo y obviamente te mantiene hidratado. Su elección de bebida es, por supuesto, agua. Beber mucha agua, especialmente antes de un entrenamiento, puede ayudarte a esforzarte más y obtener más de tu rutina de ejercicios. Si el agua es demasiado aburrida para ti, Jennifer también disfruta de Body Armor Light, que es una bebida que no tiene azúcar añadido con bajo contenido calórico. La bebida está hecha con una base de agua de coco. El agua de coco tiene muchos beneficios para la salud debido a sus altos niveles de electrolitos, que incluyen potasio, calcio y magnesio. El potasio es un mineral esencial que el cuerpo humano necesita para la función muscular. La ingesta suficiente de calcio es necesaria, ya que cantidades insuficientes pueden llevar a problemas como baja densidad ósea, pérdida ósea y huesos más débiles que pueden romperse más fácilmente. El magnesio tiene muchas funciones en el cuerpo, incluyendo hacer proteínas, regular el azúcar en la sangre y los niveles de presión arterial y manejar la función muscular y nerviosa. Ahora hablemos rápidamente sobre lo que evita comer para su piel radiante y figura tonificada. Al final del día tienes que cuidarte, tienes que descansar, no fiestear demasiado. ¿Fumar? No. ¿Beber? No. ¿Café? Definitivamente no. Jennifer López no bebe café ni alcohol. Incluso después de que la superestrella fue honrada con el premio vanguardia de los VMAs 2018, acostó a sus hijos y fue a su propia fiesta posterior en el Lower East Side de Nueva York y, según se informa, no consumió ni una gota de champán. No bebo, ni fumo, ni consumo cafeína. Eso realmente arruina tu piel a medida que envejeces. Por supuesto, durante los brindis celebratorios, todos dicen que no puedes brindar con agua, así que brindo con alcohol y solo tomo un sorbo. Ahora pasemos a las partes emocionantes sobre tres suplementos por los que jura. Primero, vinagre de sidra de manzana es el energizante de Jennifer López. Jennifer ama tomar gomitas de vinagre de sidra de manzana todos los días. El compuesto activo encontrado en el vinagre de sidra de manzana es el ácido acético, y los investigadores creen que este ácido es responsable de los beneficios para la salud del vinagre de sidra. Los vinagres de sidra contienen entre un 5 y un 6% de ácido acético. El vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar también contiene una sustancia llamada madre, que consiste en hebras de proteínas, enzimas y bacterias amigables que le dan al producto una apariencia turbia. La mejor manera de incorporar vinagre de sidra de manzana en tu dieta es usarlo en la cocina. Es una simple adición a alimentos como aderezos para ensaladas y mayonesa casera. Algunas personas también les gusta diluirlo en agua tibia y beberlo como una bebida. Segundo, ashwagandha es una hierba india antigua que ha sido reconocida por sus propiedades medicinales durante más de 5.000 años. Es una de las hierbas más importantes en Ayurveda. La planta es un pequeño arbusto con flores amarillas que es nativo de la India y el sudeste asiático. El extracto de raíz de ashwagandha puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación, mejorar la calidad del sueño, aumentar la fertilidad, apoyar la memoria y la concentración. Multivitaminas. La filosofía de Yennefort para una piel hermosa es que comienza desde el interior. Su marca de belleza, Yellow Beauty, ha lanzado recientemente de Adener Love, que son suplementos multivitamínicos diseñados específicamente para una piel hermosa. Desglosemos la lista de ingredientes. Sus propios suplementos incluyen vitaminas A, C y E. Estas vitaminas potencian la capacidad del cuerpo para combatir el estrés oxidativo y promover la renovación de la piel. Como comentario final y lección, yo comienzo mi día con afirmaciones positivas. Este es mi ritual matutino diario.